Música Estamos en la galería de arte Corp Art, donde veremos la retrospectiva de Iván Navarro, figura clave para el arte contemporáneo en Chile. Fundación Corp Art presenta la exposición Iván Navarro, una guerra silenciosa e imposible, en el centro de las artes 660. Iván Navarro, figura clave del arte contemporáneo chileno. Navarro utiliza la energía eléctrica y la luz artificial para interrogar la historia reciente, sus fantasmas y sus signos. Jugando con reflejos infinitos y falsos abismos, manipula los objetos del mundo cotidiano para llevar al espectador a una extraña experiencia contemplativa. Entre interacción e inacción. Se trata de la primera retrospectiva que se hace en Chile sobre este artista, y esta explora su trayectoria a través de obras emblemáticas, como esculturas luminosas, objetos transformados, video e instalaciones. Jugando con muhuhol entre muchos niños en programatiques y curtacio de arte contemporánea Caleb. Para la Influ caracterización del ville, Lado lo suficientemente es el reloj contarles, a partir de la primera WhatsApp de la familia. Un momento mismo necesita VC en un objetivo encontrado, un aumento delboys gratuito relacionado a músculos nap e nosotros años vamos a juntar la historia de animación. ¡Gracias!